¿Por qué fre... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero recordar que tengo un canal en Twitch donde hacemos transmisiones en directo y vemos este tipo de videos y de varias cosas, o sea, de vlogs, de cualquier cosa. O sea, miramos videos y los comentamos. Así que, si quieren charlar un rato y pasarla bien en directo, los invito a que me sigan en Twitch. Voy a dejar mis redes sociales en la descripción de este video. Así que, no me quiero extender mucho con la intro de este video y empecemos con el video. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Dos pelotudos! ¡No te puedo creer! ¿Cómo es posible que sean tan pelotudos el semáforo tan rojo? ¿Sabes que no tiene que pasar? ¡Ay, Dios! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no, no! ¡No pueden ser dos pelotudos para chocar dos motos, boludo! ¡Yo no te puedo creer! ¡No, no, no! Espera ahí, piá, espera ahí. ¡Cámate! ¡Ay, levanta! ¡Para ahí! ¡Ay! Dios mío, amigo. Yo entiendo que estás trabajando. Cuanto más pedidos mejor, pero... ¡Dios mío, bludo! ¡Tenés que cuidar tu cuerpo también! ¡No, y pasó que son dos pelotudos, amigo! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Dos estúpidos, la verdad! ¡Va! En realidad, dos no. ¡Uno, no! Porque es el que cruzó en rojo. O sea, ese es el estúpido. ¡No, no! ¡Mira, la verdad! ¡Verdió! 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 ¡Cuando a pasar, vi a tu vindo, yo paré, hermano! ¡Viu, es! Porque cuando llegué la amarela que yo paseí... ¡Es verdió para mí! ¡Na hora que yo iba a acelerar, ¡se pasó! ¡Está ahí, yo fré, hermano! ¡Ví a tu vindo! ¡Verdió! ¡No conseguí ver! ¡En la hora que yo vio, yo intenté esperar al máximo! ¡No, desculpa, hermano! ¡Dios mío, hermano! ¡No, no! ¡Itá no! y ae bro o y ae se da seta para direita e para a esquerda da ré aí da ré aí e da ré irmão vamos logo e basta por aqui e vai só vamos nessa claro deve pensar nada tiene una moto chiquita no me va a alcanzar tiene una r3 chau nos vimos por pelotudo aqui ó se eu tivesse visto se eu tivesse visto eu tinha voltado vei upa aí um rio, água marrenta, está com correnteza ainda e aqui é cheio de buracos estou rezando para não cair no buracos é tema de encontrarte ningún pozo aí e terminar enterrando la moto pejó 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 que lleva el casco en el brazo? ah lleva otro casco en el brazo debe ser una moto taxi capaz, si va acá lo dice es re loco eso de los mototaxis pejó 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 rapaz eu vim confiando en você eu não faço mais isso jajajaja fui confiando en usted que ladafa que tu passou eu falei vou atrás jajajaja cê é duido vei semáforo tan verde amigo te metiste en rojo você está louco tiozão? oh 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 pra que isso tiozão? pra que isso irmão? além de cruzão se não vê melhor que se afeta aqui irmão encima que pasó en rojo le tiró el auto encima ah você acha que está certo desse jeito? ah este se merece que le arranque en el espejo que lo bajen la trompada boludo vá lá vá lá vá simbora vá simbora tiozão vá simbora irmão vá simbora pô cruzão do caralho é um assassino boludo e esse se merece que lo cae na piña boludo você está louco mano? mirá 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 lo quiere chocar boludo pra que isso tio? pra que isso irmão? osea pasaste en rojo estúpido você quer ver o que isso irmão? eu sou pai de familia como você é irmão? no 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 imbécil boludo vai ahi vamos lá a chorar de campo por cava só o moleque louco se habrá quedado rabiando ese que nem te cuento como me gusta a los finales felices y el agua ya se muñece la capa de árabe a fortalecer o vídeo porque o uuuh véi nos fue mal que bosta em mano no sé nunca me pasó de chocar con un amigo no pero debe ser un pijazo porque se abría para doblar con esa poronga boludo parece un budín un palactal la concha uu encima es no jota no no puede ser tan indio y encima ni frenó nada se fue a la mierda un sobrete claro o sea él paró y dejó pasar a la gente todo y como los boludos que vienen a comentarme acá no el cul la culpa fue el del aquel de la moto está preguntando nada el dejez por favor dejez por favor dejez dejez ¿Quieras? ¿Quieras? ¿Quieras con un trapito para no asociar? ¿Para qué? 10 ¿De álcool, no? ¿Meo? ¿No? ¿Sério que se hizo eso? ¿No puso 10 y 10? No, 10 de gasolina ¿Vo vi 10 y 10? ¿Qué que es 10 y 10? 10 de gasolina y 10 de álcool No, pelo amor de Dios, la moto no es álcool, no, fío ¿Viste con álcool en la moto? ¿Sério? ¿Tiene que tirar? ¿Moto no XJ, fío? ¿No tiene álcool? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! Bueno, también entendi errado, ¿no? No voy a condenar un niño aquí porque él también no sabe ¡Ah, Jesús, sí, hermano! ¿Moto, álcool, mano? XJ ¿Ah, le puso de más, el peló todo? ¡Ah, le puso de más, el peló todo! ¡Ah, yo no puse 10 y 10, ¿no vio? Te dijo, 10 reales ¿Qué que es 10 y 10, hermano? 10 y 10 es cuando ese cara así que te dice, 10 de gasolina ¡Ah, cachetazo! La concha de tu madre, inútil Tendrías ni que está trabajando ahí Ah, hay algunas nuevas, así Sí, las 160 No debe ser de él la moto, debe ser chureada, porque, o sea, si la moto la apague yo, la voy a tratar así ni en pedo, ¿qué querés que te diga? Y no es por juzgar de ningún tipo, pero, o sea, es lo lógico, amigo. Eso va a terminar mal. Uy, que golpazo que se dio. ¿Qué haces? Ah, no, es para bajarse y cagarlo a piña, boludo. ¿Cómo va a venir arrastrando el perro con una soga ahí en la moto, boludo? ¿Qué que él está haciendo? Si, si, le pegó a b ahora sacó, el rey es de la moto. Pero no es así, ¿no? Claro, o sea, amigo, es lo mismo que te agarra con la voz con una soga y te arrastra de la moto. ¿Estás cargando? ¿Qué que dio? ¿Qué que aconteceu? No, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Vas a llevar a donde? No, no, no. Deja la moto ahí, levála, o después tú vienes a buscar la moto. Es para meterle un par de chicas. Dice para el dejar la moto ahí, levá al cachorro, después irá buscar la moto. ¿Es verdad? No, de ese jeito ahí no va a llevar no. ¿Por qué tú no pegó un animal y bota aquí en la frente? ¿Qué precio por la vida del animal, boludo? Pobrecito, encima él se pone contento de que cruzó el otro. Hay gente que se piensa que tener un animal es como... Es como que, no sé, pueden hacer lo que quieran, boludo. No voy a dejarle llevar al cachorro así, no, ¿eh? ¿Por qué frenó de golpe? ¡Ay, Dios! Uy, amigo, ¿cómo se salvó ese muchacho que golpeó contra el coche? Imagínate unos segundos antes... Si era unos segundos antes, el auto lo pasaba por encima, boludo. Alguien que le pegue, por favor, al derrallado, alguien que le pegue, por favor. No me pueden cortar el video ahí, que no haya pasado nada. Un ñoqui, un cocaso, se le merece nada más. ¿Y esto por qué se están peleando? Uy, se agarraron a los viajes, boludo. Uy, se agarraron a los viajes, o algo, boludo. Es un peor que el otro, es un tránsito. Aquel tiozín del lado de atrás, yo sabía que iba a ir a la derecha. Uy, ¿cómo pasó, boludo? Mira, mira, mira. Uy, boludo. ¡Nossa! Pegó fino ahí, ¿eh? Para quien no sabe, entonces, yo voy a hacer un proyecto montado en mi moto ahí. Y yo esqueci de comentar en el video de Paralama, lo que yo iba a hacer en ella. No va a ser solo a frente de la 160 que yo voy a colocar. ¡Saya cachorro! ¡Saya! ¡Saya mundillo! ¡Saya! ¡Saya! ¡Eita porra! ¡Uy, se va a caer! ¡Guzón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que locura! ¡ Os cariños ya quieren pegar todo! Ay, se le llenó el culo de preguntas, boludo. Vale, caro. ¿Tenés un pedís? Encima represada para levantarlo. Ay, caray. ¿Qué tiene la cámara adentro del casco? Pareciera, ¿no? No, amigo, para el otro lado. Está tranquilo. ¿Tudo bien? ¿Ya tomó café? ¿No? ¿Faz un favor para mí, entonces? ¿Tá vendo aquella caixa ali, ó? Tem unos sucos lá. Traz aquí para a gente dar para el pessoal aquí. Hola, señores. ¿Se ya tomaron café hoy? ¿Vamos a tomar un café? Como te digo siempre, la gente va a criticar lo malo que hagas. Pero las cosas buenas jamás las van a ver. Y bueno, este es un claro ejemplo. Ah, el cara está traziendo un esquema de panas. Yo también he hecho este tipo de cosas y prefiero no mostrarlas. Porque siempre van a decir, ¡Ah, lo hizo para la cámara! Siempre hay un pelotudo. Y al contrario, si uno lo hace para una cámara, mejor. ¿Por qué? Para que más gente lo haga y se contagie de hacer cosas buenas y no de hacer cosas malas. ¿Se entiende? Pero bueno, siempre está el pelotudo. No, porque vos cerrá la boca. Vos cerrá la boca y andate a tu casa. Dejá de romper la pija de acá. Nadie te llamó. Nadie te llamó acá. Tomátele. Trajá. Gloria a Dios. Vai que vai. Buen día. Buen día. Acabó el suco. Só el pãozinho. Buen día. Buen día. Valeu, hermano. Acabó. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Acabó. Acabó. Buen día. Buen día. Nada. Buen día, querido. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno gente, ya está acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de seguirme en Twitch para reaccionar juntos a estos videos Y nos vemos en un próximo video Chau